Vamos a hacer una cosita muy interesante Nos vamos a llamar Frisk Porque así vamos a desbloquear un modo de juego Este nombrará de tu vida un infierno ¡Deseas continuar! ¡Se viene! ¡No es el fin, papá! ¡Hay Sans en modo difícil! Sí Parecía el fin, amigos Parecía el fin Permateguil, amigos ¡Let's go! Ahora mismo mi determinación está por encima de todas las cosas del mundo ¡Vamos a ello, gente! No sé qué va a ocurrir con el nombre de Frisk Pero vamos a ver qué pasa Buenas, soy Flowey Flowey la flor Ya nos conocemos, Ariel ¿Eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? ¡Sí! Es que tú fíjate, después de todo lo que hemos pasado, chicos Que venga Flowey con esta música Es muy loco porque, ¿sabes? Oyes la musiquita este y dices Joder, qué juego más inocente Debes estar muy confuso Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí Supongo que ese tendré que ser yo ¿Listo? ¡Vamos allá! ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma, la culminación de tu propio ser Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho nivel ¿Qué significa nivel? Es nivel, pero de amor ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiré un poco contigo Por aquí abajo, el amor se comparte Con estas pequeñas bolitas de amistad ¿Estás listo? ¡Muévete! ¡Pilla todas las que puedas! ¡Venga, Flowey! Muy ágil, me he cargado a Sans Oye, amigo, no has pillado ni una Probemos otra vez, ¿vale? ¡No pillo amor, Flowey! ¡P'a mi lado! ¿Es una broma? ¿Eres tonto? ¡Ve hacia las balas! ¿Cómo balas? ¿Bolitas de amistad? Flowey, que no No te voy a dar ni la hora, hermano Pero entonces, ¿qué cambia, chicos? ¿Qué cambia el modo freeze del juego, gente? Muy estereg esto, ¿eh? ¡Que solo quieres verme sufrir! ¡Que no me mates, Flowey! ¡Que te lo esquivo, mira! ¡Muere! ¡Que no me mates! ¡Flow! ¡Flowey! ¡Estoy muy ágil! ¡Que te lo esquivo! ¡Ah, que viene Toriel, amigos! Ahora, de momento parece bastante lo normal, ¿no, chicos? No lo entiendo, no cambia nada, ¿no? Al principio, chicos Alta troleada Las ruinas están llenas de puzzles Antiguos mecanismos Deviaciones y llaves ¡Ojo! ¡Qué movida más rara! ¡Oh! ¡Ojo! No hay nota aquí, ¿eh? Espléndido Estoy orgullosa de ti, pequeño Avancemos a la siguiente sal No hay nota de... No hay nota de... Pulsa este interruptor, ¿eh? Cuidado, chicos Es el modo difícil, ¿eh? Sin la nota no podría haberlo pasado Practica hablando con el maniquí Le voy a matar, chicos ¡Ostras! El ataque rápido, ¿eh? Eh... Efectos secundarios de luchar contra Sans, amigos Los maniquís no son para luchar Son para hablar No queremos hacer daño a nadie, ¿a que no? Ya veremos No queremos hacer... Sigamos Hay otro puzzle en esta sala Me pregunto si puedes resolverlo No me ayuda, chicos No me ayuda en nada, gente Ahora, ¿qué hay? ¿Nivel chungo de puzzles? ¡La ranita! ¡Pum! En la carita Espabilado ¿Cómo voy, chicos, eh? Full determinado, gente Ahora... ¿Qué pasa? No me ayuda Este es el puzzle, pero... Ven, dame la mano Por un momento Ah, no, no Sí, sí me ayuda, chicos Es una movida más rara Esto de freeze, ¿no, gente? Bueno, de momento me estoy rayando Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil ¡Ojo! ¡Esta música no me suena! ¿Está pasando, chicos? ¿Es la música de siempre? Ahora ya solo he oído la música de Sans en mi cabeza ¡Ja, ja, ja! Dios, gente ¡Cuánto daño me ha hecho Sans! No te preocupes No te he abandonado Lo he pasado mal matándola En la genocida, un poco He estado detrás de este pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mí Tengo que dejar solo un rato Quédate aquí Por favor Si necesitas cualquier cosa, llámame ¿Sí? Bueno, ¿de acuerdo? Claro Bueno, voy... Voy a seguir, chicos No hay rana aquí, eh Hola, habla Doriel No habrá salido de la habitación Sí, hay algunos puzzles más adelante Que me gustaría explicarte ¿Ok? Chicos ¡Wow! Impresionante, amigos Me voy a llevar todos los caramelos, chicos Pero todos Mira lo que has hecho ¡Ja, ja! Soy malvado, gente Pero no está cambiando nada No entiendo nada Desde el momento, chicos Gente, Final Froggy no sale en esta zona ¿Verdad, amigos? Ni de coño La esquiva salta Final Froggy es una de las formas finales de las ranas, chicos Esto no sale aquí Me lo he imaginado, chicos Hola, a la laboratoria Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? ¡Ojo! Puede ser que nos vayan saliendo enemigos aleatorios Igual sale... Igual sale Sans, ¿o qué? ¿A ti no te desagrada el caramelo, no? No, pero esta conversación es un poco lo mismo, chicos Pero ese enemigo no sale en esta zona Ni de coña, gente ¡Ya ves, tú! Ni de coña, gente O sea, es en plan que nos mete enemigos aleatorios de zonas chungas What the fuck? Oye, pues eso le da un puntito de dificultad, gente A ver, yo he luchado contra Sans Te quiero decir Esto es el patio de recreo para mí, gente Mira, mira cómo gibo, chicos No hay secretos en este juego para mí O sea, ahora me salen enemigos aleatorios de zonas complicadas Eso es un punto el modo difícil, eh Pero claro Es raro, ¿no, gente? Porque... Te quiero decir Hay un enemigo tan chungo que nos pueda matar Hasta en la primera zona Yo no lo creo, gente Hola No tienes alergia a nada, ¿no? O sea, solo por curiosidad A ver, aparte de los enemigos cambiar alguna movida más Todo era por aquí ¿Cómo me puedo acordar de eso, gente? O sea, sí, sí Nos salen enemigos diferentes Como los más complicados O sea, me sale un frogit Pero me sale el frogit más complicado que hay Detrás no me salga Sans, chicos Estamos bien, yo creo Aumentamos de nivel Se ha empujado las roquitas La roca que se empuja sola Quieto ahí, amigo ¡Qué raro se me está haciendo, chicos! ¡Ostras! ¿Qué es esto, chicos? Una fila de moldesas ¡Moldesas, gente! Este enemigo, ¿cuándo lo he visto, chicos? ¿Qué es esto? Hombre, teniendo tres enemigos Igual se complica un poquito ¡Ojo, chicos! Me va a costar, ¿eh? Pasarme esta movida Mirad lo de las bolitas, chicos Si explotan y se convierten en bolitas más pequeñas No es tan sencillo ¡Cuidado, eh! Esto es bastante complicado, en realidad Bueno, a ver Papá, o sea Notáis la agilidad, chicos Ni de coña Ni de coña, chicos Tenía esta agilidad cuando empecé el juego, ¿eh? Por lo que sea, pues He estado entrenando, ¿no? Esto tiene que ser Alguna de las mutaciones del laboratorio, chicos Alguna movida así De esos monstruos que estaban mutados Probablemente A ver, no Vamos a tomar un caramelito por lo que sea What the fuck La piedra, chicos Ya ni me he acordado ¡Grande piedrita! Bueno, a ver Los enemigos son complicados, pero A mí ese enemigo no me suena, chicos En concreto, ¿eh? Ese enemigo no me suena Pero no sabría deciros, chicos O sea, Nasta Se ha ido ya Lo mueves a la fuerza, chicos Full determinado, amigos Por aquí voy ¡Grande! Nasta bloque, amigos Voy a por todas, ¿eh? Chicos No he perdido la determinación, ¿eh? La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo Lo siento No va a luchar más, chicos Nada, venga Le perdonamos Le perdonamos, gente Se puede... Bueno Ya le he pegado un par de guantadas Igual ya no me acepta ¡Ostras, loquete! Cuidado ¿Qué puedo hacer? Le animo Nada, venga A ver, lo voy a cargar, chicos Qué verdad No he venido a jugar, ¿no, gente? Estoy bien A ver, es un fantasma, chicos No puede morir O sea, lo que es Dios, lo que me ha hecho la ruta genocida Es como... Sabes que no puedes matar fantasma, ¿verdad? Sí, sí, lo sé Lo he hecho por eso Somos un tanto incorpóreos y eso Ya, ya, ya Solo bajaba mis peces para no... Parecer maleducado ¡Qué buena gente! Lo siento Creo que lo he hecho más incómodo Sí, es verdad ¡Oh! Esta compensación no la he tenido La genocida creo que no nos salió, chicos Pretende que me has ganado ¡Oh! Grande, Nasta Es educado hasta... Hasta pegándole, chicos Tenemos por aquí para comprar Voy a comprar, chicos Me voy a llevar una oscura Por si no llegamos Un donut, chicos Mira, una jureita, gente Por si acaso Ribbit, ribbit He oído usar el F4 Pero esto no cambia nada, chicos Yo creo en principio Rin Hola Déjame preguntarte algo ¿Hay más cosas que te gusten Además del caramelo y la canela? ¿No? Oh, pero ¿qué estoy diciendo? Seguiré mirando El NastaBlock, chicos Es... Es... Es mazo majete, chicos En realidad Ah, esto era un enemigo, gente Ostras Parsnik ¿Qué es esto, chicos? Uh, pues es durete Es durete, gente ¿Qué es eso? Es como una hidra Eh... Esos enemigos, chicos No me suenan de nada, eh No sé si serán exclusivos De esta ruta O algo así Pero... Pero no me suenan Ni de vista, chicos De ninguna zona, eh Ostras... Ostras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi... Mi... Mi gospel Mi gospel Tampoco me suena de nada What the fuck? Tira a abejitas What? Qué locura Ostras Pues están guapos los enemigos, eh Ah, ese ataque de... De baile Sí que lo hacía otro enemigo No me acuerdo de cuál Ahora mismo Full baile, papá Ostras He atacado mal Están guapos Están guapos, eh Lo de los enemigos Mola verlo, chicos La verdad Vale, y ahora ¿Qué vamos a hacer con Toriel, chicos? La vamos a filetear en modo difícil Bueno, igual nos mata O nos come O alguna movida Era el rojo No me acordaba, chicos Toriel puede ser Uno de los personajes Que más me arrepienta De haber matado No No lo sé Eh... Papyrus, chicos Ostras De la ruta genocida, gente Lo pasé muy mal Matando a Papyrus, chicos Porque Papyrus Le reventamos, chicos Le reventamos Le reventamos Todos los puzzles Y luego Cuando llegó El momento de la batalla Él no quería luchar O sea Esa Esa me pareció Una de las muertes Más complejas, chicos Voy a poner el cuchillo Por si acaso Dios Papyrus me dolió mucho, gente Papyrus me dolió Un montonazo, gente Y Toriel también Yo creo que sí A ver Undain y tal No tanto Y Sans Es que esa batalla Merece mucho la pena Chicos Me ha molado más Como luchador Que como bromista Amigos Significa que sí Sorpresa He hecho una tarta de caracol Pensaba que podríamos celebrar tu llegada Quiero que disfrutes Una tarta de caracol Así que ven Tengo otra sorpresa para ti Es aquí Me está quitando un poco de determinación Toriel Es que me cae muy bien Y encima nos preparan una esta Una habitación y tal Se quema algo, eh Siéntete como en casa Aquí vas a dormir, chicos Por lo que sea Por un trozo de pastel Y ha bañado Has encontrado una porción de tarta de caracol ¿No era de caramelo y canela antes? ¿Quién soy ahora mismo, chicos? Voy a mirar en el espejo para saberlo Eres tú No Gona Si no Eres tú Cuidado Matices, chicos Que ahora vamos entendiendo, ¿no? Eres tú No Gona, eh Cuidado Vale, pues Apañado, ¿no, chicos? Teníamos que hablar con Toriel Ahora nos da un poquito de chapita ¿Cuándo me puedo ir a mi casa? La tarta de caracol Que es diferente, chicos Cura algunos PS Algunos, chicos O sea, que es full bien No es como la otra tarta Era la buena, chicos O sea Vamos para allá Vamos con Toriel ¿Qué vamos a hacer? Tuvo un debate interno, ¿eh? Ahora mismo Ahora soy un buen niño Y voy al piso de arriba Yo creo que un poco la conversación de siempre Cuidado Pues vamos a ello Toriel bloquea el camino No la voy a matar, chicos No la voy a matar Vamos a perdonarla A ver si vemos como funciona, amigos Que temardo, ¿eh? Se ha hablado poco, chicos ¿Pasa algo más en el combate? ¿Alguna movida rara? Yo creo que no Toriel ya está mirando para un lado Rollito Cuidado Yo quiero que me perdones Por lo que te hice en la anterior run Va, temardo Basta ¿Cuánto había que darle aquí a perdonar? Chicos, ni me acuerdo No me deja ir, amigos Sé que quieres volver a casa Pero Perdonar Pero por favor Vuelva al piso de arriba Perdonar Prometo que cuidaré bien de ti Perdonar Sé que no tenemos mucho Pero Perdonar Podemos tener una buena vida ¿Por qué me lo pones tan difícil? La verdad es que Molaría que hubiera un final Que te quedas con Toriel Y punto Te quedas con Toriel ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaría guapo, ¿eh? Nada Patético, ¿verdad? No puedo salvar Ni a un solo niño ¡Perdono! No entiendo No serías feliz atrapado aquí abajo Las ruinas son muy pequeñas Una vez te acostumbras a ellas No sería correcto Que crecieras en un lugar así Por ti, mi niño Los dejaré de lado ¡Ojo! El perro molesto, chicos ¿Qué hace aquí? Y ese es el final del modo difícil ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo vas a terminar ahora? ¿En un momento tan dramático? Eso es la parte difícil O sea, es difícil terminar aquí, ¿no? No las balas Sino aceptar que ya se acabó todo ¡Vaya vacilada! Pero si habrá más, ¿no? ¿O no? Tal vez A ver, la respuesta es Difícil ¡Ja! Ese perro es lo más vacilón Que he visto en mi vida, amigos Oye, oye ¿No se supone que te estás muriendo? O algo así Bueno, ¿qué importa eso ahora? ¿Qué vas a hacer entonces? Tal vez horne otra tarta La última resultó un poco quemada A mí me pareció buena En teoría No es como si me lo hubiera comido Mientras peleaban ¿Se la has comido, chicos? Nah, estoy el todo cabreado La gente abandona el lugar Se le comió la tarta Oye, oye Podría comer algo De tarta también Te la vas a comer entera Puedo ayudar Broncar en el piso no es ayudar No ronco Te animo mientras duermo ¿Cómo? Te animo mientras duermo Es buenísima Me la voy a apuntar, ¿eh? Oh, sigues aquí No tienes nada mejor que hacer Pum Ruta difícil conseguida, amigos Modo difícil Pum Me lo pasé Pues como que próximamente, hermano Se han pasado 45 millones de años Creo, dice No cuentes con ello Ja, ja Vacilada La vacilada del siglo Buena vacilada, ¿eh? Buena vacilada, gente A ver, a ver Me lo he pasado Ya está Aparece Flowey Oye, ¿cómo? Aquí viene la espera No deberías estar muerta ya ¿Cómo que muerta? He estado esperando en esa sala Durante Modo difícil Buah Mejor tomas una foto La gente va a pensar Que eres realmente guay Lo voy a hacer, chicos Oh, cáspita Hablando de desesperados Patético ¿Qué dice Flowey? ¿Qué dice? No le llega el riego al cerebro Y es una flor ¿Riego? ¿Flor? Oh, así que vas a seguir O... Se acabó Ja, ja, ja Ya lo sabía Porque todos tienen que ser Tan condescendientes Y tu excusa para quedarte parado Aquí, ¿cuál es? No tienes nada mejor que... Eso ya lo he dicho yo Ya está Tengo que chapar el juego No hay más Ja No me fastidies Eh... Un puntazo Lo del modo difícil Un buen easter egg Amigos Y ya está Y si le pongo chara A mi personaje El nombre verdadero Cuidao Y si me pongo Sans Sí, sería bestial, chicos A ver, espera, espera, espera Sans No No se puede Voy a poner gaster Petición de la comunidad Amigos Gaster ¿Qué ha pasado? Probamos Undine No... No he entendido eso, chicos ¡Undine! Tin 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 Consigue tu propio nombre Ja, ja No me van a dejar ninguno Ninguno de ningún personaje, chicos Seguro Vamos a ir terminando el juego aquí Undertale Le doy un 10 sobre 10 Juego indie por excelencia, amigos Había oído muchísimas cosas Sobre este juego Antes de que De que pudiera probar nada Porque ya sabéis Hasta este año No lo probé Todo lo que he escuchado de Undertale Se queda Se queda pequeño Me ha parecido mejor juego De lo que esperaba Que tampoco sabía qué esperar Pero he jugado muchos juegos indies En el canal Gente Muchísimos Muy, muy buenos Y este puede que sea Uno de los mejores juegos indies Que hayamos jugado nunca Hasta luego, Undertale Ha sido un placer Siento Siento haber hecho lo que hice En la ruta genocida Pero, oh, Dios mío ¡Cómo me lo he gozado! Hasta luego, Toriel Gracias Gracias Gracias